Me da mucho gusto poder platicar brevemente con un buen amigo que simboliza mucho aquí en la comarca lagunera, pues propietario de uno de los mejores restaurantes de la región, pero además encabeza este esfuerzo por parte de un gremio que ha hecho lo mejor, ha puesto lo mejor de sí para poder volver a la normalidad. Sí, se puede hablar de una normalidad. Gregorio Muñoz, miembro de Canirac de la Cámara Restaurantera, puedes quitártelo, estamos en sana distancia y aparte también ya vacunados efectivamente, para que me expliques en el detalle. Bienvenido, Gregorio. ¿Cómo has estado? Muy bien, afortunadamente, muy buenas noches. En primer lugar, a nombre de la Cámara, agradecer el espacio que nos abres para difundir las actividades que realizamos con un esfuerzo muy particular después de este año en medio tan difícil. La manera en que hemos abordado nosotros la situación sanitaria ha sido en todo momento proteger la salud de nuestros comensales y proteger la salud también del personal que labora con nosotros. No ha sido fácil, pero gracias al esfuerzo conjunto de autoridades, trabajadores, clientes y los propietarios de los distintos establecimientos de alimentos aquí en Torreón, en Gómez Palacio, en Lerdo, en toda la comarca lagunera, hemos podido mantenernos a flote primero y luego reorganizarnos. Justamente, esa es la intención del evento que realizaremos el próximo miércoles en las instalaciones del Centro de Convenciones. Hemos convocado a los proveedores con mayor presencia en la laguna, que tienen una alianza estratégica con nuestra Cámara para poder llevar servicios, alimentos de calidad en cada uno de nuestros establecimientos. Paralelamente, estamos desarrollando dos actividades enfocadas a mejorar nuestra calidad como empresas, enfocándonos hacia el personal en el sentido de capacitación para armar equipos de trabajo y, igualmente, para mantener un buen nivel de calidad en los servicios que día a día llevamos al público lagunero. Iniciamos a las 10 de la mañana con inauguración. Tenemos conferencia a las 12 del mediodía y otra a las 3, perdón, a las 15 horas, 3 de la tarde, en el que los asistentes podrán entrar con todas las medidas sanitarias necesarias, distancia sana, toda la protección necesaria también, para que podamos nosotros garantizar un ambiente adecuado a la situación que estamos viviendo. ¿Este evento va dirigido exclusivamente para miembros de la industria restaurantera y proveedores o puede ir cualquier otra persona? Originalmente, surgió como una idea de encuentro entre los miembros de la Cámara y los proveedores afiliados a la Cámara, pero está abierto a todo el público. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos que una labor muy importante dentro de la actividad como Cámara es permear la sociedad hacia gente que no está directamente afiliada. Entonces, está abierta para todo el público. El momento de arranque, como dije ya, es a las 10 de la mañana y estaremos ahí hasta las 4 de la tarde este próximo miércoles. Es un gran esfuerzo y aquí lo legitimamos y además nos sumamos con mucha alegría y gusto porque sabemos la importancia de la industria restaurantera en la región, que ha tenido un crecimiento increíble en los últimos años y que bueno, la pandemia vino a ponernos en aprietos a todos, ¿no? Sí, así es. Ha tenido un crecimiento explosivo esta área de los servicios y afortunadamente hemos podido cohesionar el gremio con buena voluntad, con una verdadera voluntad de superación y de perfeccionamiento en los servicios. Es lo que buscamos en todo momento. Creo que el público lo merece y es la mejor manera de subsistir dentro de este entorno de competencia. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Felicidades. Muchísimas gracias por el espacio. No, no, al contrario. Estaremos muy atentos a este evento y claro, naturalmente pendientes de los resultados. Cómo no. Muchísimas gracias y estamos invitados, están invitados todos. Muchas gracias, Héctor. Profesorio de uno de los mejores restaurantes. Voy a meter el anuncio en la garufa. Muchas gracias. Es un sinónimo de calidad. Muchas gracias. Sobre todo para comida de tipo empresarial y de muy buen nivel. Los mejores cortes. Muchísimas gracias. Gracias, Gregorio. Muy amable. Gracias. Vamos a la información del clima.